En el Congreso se habla de paz, comenzaron sesiones extraordinarias, el tema central es modificar la ley de orden público para concentrar a la guerrilla. Facultad entonces para las zonas de concentración, facultad para suspender órdenes de captura. Libertad de Simón Trinidad se estaría negociando en La Habana. En la mesa gobierno y FARC han decidido que es un tema que no se ventila públicamente. Tras protestas de usuarios y actos de violencia en Transmilenio, hay preocupación en el Senado por la movilidad en Bogotá. Que el gobierno nacional, el presidente Santos, dé los recursos que hagan falta para que Bogotá tenga el metro excelente que debe tener. Guardias de seguridad buscan mejores condiciones laborales, piden ser considerados profesión de alto riesgo. Jornadas más amplias, pero menos días de trabajo. Bancada Liberal se reunió en Bucaramanga, NS Noticias, en las regiones. Lo que no puede apoyar es castigar en la reforma tributaria a las clases menos favorecidas. Jóvenes que ayudan jóvenes, una historia esperanzadora en la gente que construye país. Si se le está apostando a la paz, pues hay que apostarle mucho a estos espacios. Bienvenidos, aquí comienza NS Noticias. Iniciaron las sesiones extraordinarias del Congreso para debatir las modificaciones a la ley de orden público. Estas permitirán al presidente Juan Manuel Santos avanzar en la firma de la paz con las FARC. Como se esperaba, las zonas de concentración guerrillera están en el centro del debate. NS Noticias habló con el senador Rosbel Rodríguez, único ponente del proyecto que presentó el gobierno para modificar el artículo octavo de la ley 418 del 97, o ley de orden público y que pretende otorgar facultades al presidente Juan Manuel Santos en dos temas. Facultad entonces para las zonas de concentración, facultad para suspender órdenes de captura. Y creo que el Congreso de la República deberá entender el momento histórico en que se encuentra hoy ese proceso. Y aunque aún no se sabe cuántas podrían ser las zonas de concentración guerrillera, lo que sí es claro es que dicha decisión es competencia exclusiva de las partes negociadoras. Es una decisión del jefe del negociador, del presidente de la República y de las organizaciones armadas al margen de la ley, preferiblemente que no sean en nuestra tierrita. Para el Centro Democrático las zonas de concentración no deben ser más de tres, y denunciaron que en varias regiones hay rechazo a dichas zonas. Lo sabemos de primera fuente, en el Tolima, en el Huila, en los Santanderes, en Cundinamarca, en Antioquia o en Chocó, en Córdoba se puedan presentar esas zonas de concentración de la guerrilla. Se espera que la próxima semana se anuncie la ponencia para empezar la discusión de este proyecto en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado. ¿Dónde quedarán y cuántas serán estas zonas de concentración guerrillera para los desmovilizados de las FARC? ¿Cómo evitar que se conviertan en un nuevo Caguán? Lina Durán habló con el senador Carlos Fernando Motoa en Para Contar. Durante estos días el Congreso está en sesiones extraordinarias con el propósito de discutir las modificaciones a la ley de orden público. Uno de los temas que se debate son las zonas de concentración de los desmovilizados. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que es necesario, es un paso oportuno y lógico para poder avanzar en la paz definitiva. Hay que tener algunos territorios donde los guerrilleros, los combatientes estén ubicados territorialmente, donde puedan ser observados, donde puedan entregar las armas. Y con el anuncio del gobierno nacional, muy importante, de tener verificación de la comunidad internacional. ¿Y cómo garantizar que no se convierta en un Caguán? Ahí está lo importante de la zona de verificación, que la comunidad internacional tenga observadores, que el país, el gobierno, la ciudadanía sea también vedora de ese proceso. Yo creo que nadie en Colombia va a permitir que se cometan los desmanes y los desaciertos que ocurrieron en San Vicente de Caguay. Senador, trasladémonos a su tierra, al Valle del Cauca, allí posiblemente habrá zonas de concentración. ¿Qué le dice usted a su comunidad? Si el Valle del Cauca es uno de los departamentos, pues por supuesto en cualquier departamento va a generar algo de preocupación, algo de zozobra. Y aquí es importante mencionar y ratificar que va a tener toda la supervisión de la fuerza pública, que va a tener permanente control de las fuerzas militares, tanto policía como ejército. Senador, ¿serán consultadas esas zonas con las comunidades? Creería que por ser una decisión del Ejecutivo, no tendría que ser sometido a consultas por parte de la ciudadanía. Otro de los temas a discutir será entregarle facultades al presidente para suspender las órdenes de captura a los guerrilleros. ¿Qué opina? También es necesario que se levante esas órdenes de captura para el combatiente raso, para que puedan entregar las armas, para que puedan ser también censados y para que puedan reincorporarse a la vida civil. Senador, gracias por acompañar. Gracias por la invitación, muy amables. La posible libertad del guerrillero Simón Trinidad, preso en Estados Unidos como condición para que las FARC firmen la paz, es una idea que ronda desde el inicio las conversaciones de paz de La Habana. En esa noticia se estableció que pronto habrá un anuncio oficial sobre el tema. Dentro del proceso de paz se planteó por parte de las FARC la liberación de Simón Trinidad para hablar de paz. Aunque no ha sido un tema protagónico, NS Noticias conoció que sí se está analizando este tema dentro de la agenda de paz. Es un tema relevante, como todos los temas de la mesa, pero en la mesa gobierno y FARC han decidido que es un tema que no se ventila públicamente. Para senadores, Simón Trinidad no es fundamental para hablar de paz. Seguramente dentro de esas conversaciones se ha tocado el tema, pero repito, pues hay que ser respetuosos en eso y esperar que Estados Unidos tome la decisión que ellos consideren pertinente. Es muy difícil que a Simón Trinidad un país serio como los Estados Unidos lo libere, porque en Estados Unidos sí se entiende que la justicia es el pilar fundante de la democracia y que los ciudadanos tienen el derecho a exigir que los daños que han sido infligidos en contra de ellos sean sancionados por el Estado. El que se adelante este tipo de procedimiento para la liberación de Simón Trinidad en aras al proceso de paz, lo único que haría es trabar el proceso de paz, alargarlo y llenarlo de inconveniencias, de manera que me parece que es una propuesta inoportuna e innecesaria. En los próximos días se espera que se haga un anuncio oficial frente a este tema. En otras noticias, días difíciles para la movilidad en Bogotá. Protestas y desmanes en el sistema Transmilenio que dejaron varios detenidos, graves daños y miles de ciudadanos sin poder llegar a sus trabajos, abrieron de nuevo la polémica por la urgencia de un metro o un sistema de transporte masivo más eficiente para la capital. El senador Jorge Enrique Robledo en medio de la audiencia argumentó que no está conforme con los esquemas de movilidad de Bogotá. Aquí lo que estamos discutiendo es si los bogotanos tenemos un gran metro como otras muchas ciudades del mundo o aquí lo que se hace es montar un métrico de tercera categoría mediocre. Expertos aseguran que el metro debe ser un sistema de transporte central que no tiene que resolver intersecciones ni semáforos como Transmilenio. Yo soy declaradamente pro tener un sistema integrado de transporte cuya columna vertebral sea un metro pesado que una los sitios de origen suroccidente de la ciudad, borde oriental, borde occidental hacia suba. El metro es fundamental, usted necesita un metro para resolver el problema de movilidad de Bogotá. El senador Robledo citará un debate técnico para hacer seguimiento al sistema de transporte masivo de la ciudad. Hacer las cosas bien vale unos pesos más y por supuesto que vale unos pesos más, pero lo que hay es que conseguirlos, que el gobierno nacional, el presidente Santos, dé los recursos que hagan falta para que Bogotá tenga el metro excelente que debe tener y por supuesto todo el sistema de transporte que lo rodea. Llamado desde el Senado a autoridades y ciudadanos para que se tomen medidas frente a la prestación de los servicios de transporte público y contra las acciones de los violentos. Jairo Jacómez se encuentra con el senador del Partido Conservador, Fernando Tamayo. Jairo, adelante. Así es, pues, desde todas las instituciones gubernamentales estudia lo que pasa, este fenómeno que pasa de protesta frente a todo lo que ocurre en el transporte masivo en todo el país. Precisamente me encuentro con el senador Fernando Tamayo. Senador, ¿qué pensar de todo esto que está pasando y precisamente en los últimos días en la capital de la República? Lo que estamos viviendo es la consecuencia del vacío en el manejo del transporte público y del transporte privado en la ciudad capital, que nos está llevando a un caos desesperante. Yo hago un llamado a todos los usuarios del servicio público para que entiendan que es un problema grave, muy grande, que tiene que ver con muchos aspectos para que rápidamente nos dé soluciones y que proyecte un plan de obras, un plan de manejo que nos permita recuperar la esperanza de que vamos a tener mejores posibilidades en el campo del transporte y para mejorar todo lo que lamentablemente se vino anunciando, pero que no se actuó y que hoy está creando todo este malestar que estamos sintiendo. Senador, muchísimas gracias. Entonces, paciencia es el llamado de todas las entidades gubernamentales para que el ciudadano tenga tranquilidad a la hora de tomar el servicio de transporte público en la capital y en las otras ciudades. Es por la información, sigan ustedes en estudio. Gracias, Jairo. Pero a pesar de que Transmilenio desborda su capacidad, muchos bogotanos sí actúan para mejorar la convivencia, sobre todo en el sistema de transporte masivo que usan a diario. En NS Noticias, la gente dice... Más tolerancia y ceder la silla en el transporte público son algunas de las acciones que aportan los bogotanos para mejorar la convivencia ciudadana. Ser más tolerante. Todos tenemos derecho a un día malo y es colocarnos en el lugar de la otra persona. Muchas veces es agredido cuando uno va manejando, incluso cuando está de peatón, pero es respirar profundo y pensar antes de actuar. La técnica de reconocer, reconciliar y reparar. Entonces, trato siempre de utilizar eso en mi lugar de trabajo y además también en mi vida personal. Es esperar para entrar en Transmilenio, es ceder el paso en las vías, es respetar las normas de tránsito, no arrojar basura en las calles, pagar nuestros impuestos. Nunca genero conflicto en algún lugar, pago mis pasajes en el Transmilenio. Siempre tener cultura ciudadana, obviamente comportarme muy bien cuando salgo de mi casa, respeto a todas las personas. Convivencia ciudadana. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, toda persona tiene deberes respecto a la sociedad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad y que el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades exigen el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. Las condiciones laborales de los guardias de seguridad en Colombia preocupan al Congreso de la República. Organizaciones sindicales fueron las invitadas a un foro sobre el tema. Piden una ley que mejore sus condiciones de trabajo actuales, jornadas laborales menos extensas y que se reconozca el desempeñarse como guardias de seguridad, como una profesión de alto riesgo. Ahí viene una reforma muy interesante que va a permitir que estos trabajadores pacten con sus patronos, algo que los propios trabajadores, los propios sindicatos de los vigilantes vienen pidiendo, jornadas más amplias, pero menos días de trabajo. NDS Noticias en las regiones. La bancada del Partido Liberal proyectó en Bucaramanga su agenda legislativa. Los temas económicos y de paz, salud y justicia estarán entre sus prioridades. Carlos Higuita los acompañó. De entrada, la bancada en pleno del liberalismo sostuvo que no le gusta una nueva reforma tributaria, tampoco una pensional, por lo que le piden al gobierno su aplazamiento. Porque la reforma pensional es innecesaria en este momento, es regresiva, es inconveniente, es incomodar a la clase trabajadora. A la reforma tributaria el Partido Liberal la puede apoyar, lo que no puede apoyar es castigar en la reforma tributaria a las clases menos favorecidas, es decir, aprobar la subida del IVA, que eso golpea la canasta familiar en forma directa. En temas sociales anunciaron trabajar para disminuir del 12 al 4% el aporte en salud de los pensionados y recuperar gradualmente las horas extras. En el tema que hemos hablado de las horas extras, que llamamos lo que es el recargo nocturno, ahí el partido tiene una posición de volver a como existía anteriormente. También advirtieron la eliminación de la cadena de intermediarios que hoy tienen crisis al sector campesino colombiano. La verdad, en algunas plazas de mercado de Colombia, centros de abastos, hay verdaderas mafias que obligan a los campesinos, a los pequeños productores, a venderles a ellos con precios condicionados. Los liberales también insistirán por una nueva reforma política y de justicia y sostuvieron que seguirán siendo aliados incondicionales de la paz de Colombia. Y también en la capital de Santander, estudiantes y profesores recibieron emocionados computadores y tabletas electrónicas. Ahora aprender será más sencillo en muchos colegios de la región, donde hay 13 alumnos por cada computador. El Colegio Damas o Zapata en Bucaramanga fue el punto de encuentro. El Ministerio de las TIC entregó más de 1.400 tabletas y computadores para estudiantes y profesores. Estamos trabajando para reducir la brecha digital y en ese sentido el éxito, el logro, es trabajar de la mano de los entes territoriales y agradecerle mucho al Congreso. Los pequeños fueron los más emocionados y desde ya saben qué uso le darán a su nueva herramienta digital. Tareas y todo eso que necesitaba, porque no tenía. Entonces estoy feliz. Nos entregaron las tabletas, que eso nos va a servir más para la vocación. Necesitaba una herramienta que me facilitara el acceso a la tecnología con mi grupo de estudiantes. En Santander por cada siete niños hay un computador y en Bucaramanga la cifra es de 13 niños por terminal. Es precisamente empezar a reducir esas cifras, esos datos, para que cada día la calidad de la educación sea llena de herramientas, de oportunidades para nuestros niños. También fue inaugurado un punto Vive Digital. Allí un pequeño le mostró a la senadora Doris Vega sus habilidades en la computadora. Miguel Ángel es un experto ya. Usted lo ve, es un bebé todavía. Y no, estoy aterrada porque ya sabe hacer cuadros, a diseñar, ya sabe colocar títulos, ya sabe colocar colores. No, eso es todo un experto. Al final de la jornada, el gobierno nacional y departamental se comprometieron a entregar 10.000 computadores para los estudiantes santandereanos durante los próximos dos años. El futuro de Ecopetrol preocupa al Senado. Hay alerta por los bajos precios del crudo y los despidos al interior de la petrolera estatal. Aunque el presidente Ecopetrol reconoce que a pesar de la crisis, la estatal continúa dando dividendos, el panorama laboral para varios trabajadores es negro, especialmente en la refinería de Cartagena. La refinería empleaba a 18.000 personas y pues al momento está empleando menos de 3.000 personas y va a llegar a un punto en el que se van a emplear unas 1.900 personas. La parálisis del plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja que vale más de 5.000 millones de dólares y la situación laboral de los trabajadores le preocupa al senador Horacio Serpa. El señor presidente de Ecopetrol da una explicación. Él nos habló de que funcionarios vinculados a empresas contratistas habían dejado de elaborar un número superior a 12.000 personas. Eso en diciembre. De manera que todos tenemos que ajustarnos el cinturón. Estamos en las vacas flacas y tenemos que sacar músculo, cortar grasa, hacer ejercicio y eso no solo nosotros, también los municipios. Se espera que este año Ecopetrol invierta más de 600 millones de dólares en exploración de nuevos pozos. Por ley, todos los establecimientos educativos del país deberán dictar este año conocimientos a sus alumnos sobre la paz. Ana María Sandoval nos trae el ABC de la semana. ¿Cuál es el objetivo de la Cátedra de la Paz? Contribuir al aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre los temas relacionados con la paz, como son la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. ¿En qué materia se debe dictar la Cátedra de la Paz? En las clases de Geografía, Historia, Constitución Política y Democracia, Ética y Valores Humanos y Educación Ambiental. ¿Y qué contenidos deben impartir los educadores? Justicia y derechos humanos, uso sostenible de los recursos naturales, prevención del acoso escolar, diversidad y pluralidad, dilemas morales, proyectos de vida y prevención de riesgos e historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales. En NS Noticias, lo que no sabíamos de algunos congresistas. La vida del campo en su natal Tolima marcó al senador Guillermo Santos. El congresista liberal le contó a Erika Plazas que además de ser un experto ciclista es amante de los caballos y del café colombiano. Calentando para entrenar en su bicicleta. Así empieza el día el senador Guillermo Santos. Bueno, yo practico el ciclismo hace más o menos unos 10 años, mínimo tres veces a la semana y hago en promedio 90, 100 kilómetros por salida. Asegura que su amor por el ciclismo fue heredado por el campo tolimense. En el campo se utiliza mucho la bicicleta, además por tratar de darle un buen ejemplo a mis hijos y a las nuevas generaciones que a pesar de los años se puede hacer ejercicio. Para mí la cicla es mi segunda esposa. La verdad es que en ella encuentro absolutamente todo lo que uno desearía para tener un nivel de vida saludable. Aunque prefiere no oír música durante su recorrido, nos contó cuáles son sus melodías preferidas. Definitivamente me gusta mucho el vallenato y la música del interior, la música colombiana, de Silva y Villalba, de Garzón y Collazos. Además de la bicicleta, el senador Santos también es amante de los caballos y de la siembra de café. Le gusta a uno desde el momento en que lo siembra, es como si uno estuviera viendo nacer un hijo, y va creciendo y uno lo va formando. Hoy, este senador se siente orgulloso por la familia que ha conformado y por haber nacido en el Tolima Grande. Tengo un núcleo familiar envidiable, maravilloso. Yo siempre que llego a mi casa encuentro una mujer querendona, una mujer maravillosa, una mujer que lo comprende a uno. Yo le pediría a la divina providencia, en la que creo y confío siempre, que no pudo hacer mejor cosa. Y haberme dado la oportunidad maravillosa de haber nacido en esa tierra querida del Tolima. Tolima es una tierra que uno la lleva en la sangre, uno vibra en cualquier lugar cuando escucha el boom de tolimense. Ley de Orden Público 418 de 1997 tiene por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y o los tratados internacionales aprobados por Colombia. Y les tenemos la agenda legislativa de la semana. Con el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, el senador Juan Diego Gómez anunció que en el mes de marzo, desde la Comisión Quinta, se realizará el primer debate de control político a reficar. Porque nos parece un hecho muy grave en el que la ciudadanía requiere explicaciones. Están citados a este debate el expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, el expresidente de Reficar, Rolando Cabrales, el actual presidente de Reficar, el actual presidente de Ecopetrol, el señor ministro de Hacienda, el señor ministro de Minas y Energía. El secretario general del Senado, Gregorio Elhach, nos contó sobre las actividades que realizará el Centro de Altos Estudios Legislativos en los próximos días. Hay tres conferencias de el mejor nivel nacional y tenemos la primicia de que el señor rector del externado, el doctor Juan Carlos Genao, ha ofrecido, aceptó, una conferencia en el Capitolio Nacional, con el CAEL, sobre temas de la coyuntura política. Liderada por el senador Ángel Custodio Cabrera, se reunió la Subcomisión de Seguimiento a Madres Comunitarias, Madres FAMI y Madres Sustitutas de Colombia. Durante la sesión, el senador Cabrera anunció que erradicará un proyecto de ley que busca formalizar laboralmente a las madres sustitutas. NS Noticias en las redes sociales. Aquí están las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores con Alexandra Guerrero. A la pregunta, el virus del Zika ha cambiado su plan de viaje para esta Semana Santa. Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Ariel Miguel Castillo Gómez. Sí, en la Semana Santa ya toca ir, pero a sitios mágicos. Arroba Estupial. Preferiblemente quedarnos en casa y participar de actividades religiosas. Arroba Yaquintero J. El Zika no debe afectar las vacaciones de los colombianos. El Estado debe adoptar medidas, por ejemplo, fumigación. Participe en el sondeo semanal. ¿Cuál es su aporte diario para mejorar la convivencia ciudadana? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y desde la Biblioteca Virgilio Barco, vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Andrés Cristo B. En programa de tabletas para educar, 580 docentes entran en el diplomado del Ministerio de las TIC en Cúcuta. Arroba Senado Yamina P. Lamento los hechos ocurridos en Montería y rechazo los actos de violencia hacia la mujer cordobesa. Exigimos respeto a nuestros derechos. Arroba Morales Vivian. Afortunadamente, la Corte Constitucional hizo respetar lo que una minoría de congresistas defendimos, la integridad de nuestros páramos. En el corazón de Bogotá encontramos una historia inspiradora. Jóvenes se ayudan entre sí a través del arte y la lectura para aprovechar su tiempo libre. Una iniciativa de exalumnos y alumnos del Colegio Inglis Scullio como resultado de la Fundación Corazones Unidos. Nace como un sueño y hoy es una realidad que siento está apoyando a muchos niños y a sus familias en Soacha. Este proyecto más que todo nació porque yo quise mostrarle la realidad de otras personas a estos compañeros míos que también tenían el estilo de vida que yo llevaba. Un estilo de vida de perfeccionismo que nada nos faltaba. Entonces yo quise romper ese esquema, esa burbujita social en la que vivíamos nosotros y mostrarle la dura realidad que otros niños a nuestra misma edad sufrían. Con el propósito de regalar felicidad, recreación, juegos, sonrisas, para los más vulnerables se ha ido fortaleciendo la misión de este grupo de jóvenes. No solo darles el tema de entretenimiento sino que también transmitir un mensaje hacia ellos y transmitir valores. Un proyecto que inició dirigido a niños de Soacha. Hoy ha crecido de tal manera incluyendo personas de la tercera edad y también campesinos que esperan una vez al mes la visita de estos jóvenes para salir de la cotidianidad. Es algo que ella no quiere tener más, sino quiere dar a otras personas que lo necesitan. Una labor muy bonita que ellos hacen con niños de bajos recursos y a ellos los han llevado a conocer distintas partes de Bogotá que uno como madre, cabeza de familia, no puede hacer. María José Ramírez, fundadora del proyecto, espera que a su equipo se sumen más voluntarios para continuar con esta labor social. ¡Fundación Corazones Unidos! ¡Estamos construyendo país! ¡Fundación Corazones Unidos! ¡Estamos construyendo país! Si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, arrobavelascoluicefe o en la página www.senado.gov.co Hasta aquí la información. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!